Buenos días, tardes y o noches, depende de donde vean este video, yo soy TeiEpicDude Y tengo conmigo a Yakito Hola gente, ¿cómo están? Aquí Yakito comentando En un nuevo gameplay de... Some Best Ahora, llevamos dos intentos fallidos Es mi culpa Lo siento y tomo toda la responsabilidad Pero... La tercera es la vencida Al menos eso dijo ese maldito que hizo en la frase Y uno dijo, lo voy a investigar, a ver ¿En serio? Sí, vamos a investigar para que tengan un poco de cultura Y no solo estupidez Y no solo son... No solo cerebros Bueno, pues la cultura para eso es para tener más cerebros, más eso Ser más inteligente Y más huevos Y más morras No me entiendo, las morras no les interesa tanto Los tipos inteligentes Sí les interesa Pero no tanto Oh, por cierto Algo que tal vez se pregunten que no creo porque nadie se pregunta a nadie en estos videos Es que... ¿Por qué no estoy jugando mapas custom? Si esto todavía es Call of Duty 5 World at War Y aquí Toki me ha enseñado unos cuantos truquitos Unas cuantas estrategias, truquitos Y con estos truquitos Porque ganan estrategias Wow 5 zombies sincronizados Con estas estrategias Voy a sobrevivir mucho más Espero que no me lo metes Se lo llevo en este mapa Este Kill y Double Points Ahora sí, no soy suertudo La tercera Ronda resultaba en la última Y en la más importante Pues definitiva Al ganador Ok, ahí lo tiene Gracias Hermoso, querido Todos denle un aplauso desde sus casas a Y a Kito No se preocupe Entonces La tercera La vencida Viene de La tercera ronda Que era la última Y pues Era la vencida En esa ronda Alguien ganaba Ok Ronda 3 Voy a decir Cada ronda Voy a decir A cual ronda estoy pasando Y cuantos puntos tengo Y la arma que tengo Entonces Ronda 3 3.730 puntos Y La Colt M1911 Todavía ¿Abre las puertas ya? Ah sí Ups Ups Lo siento Ups Fuerte equivocada No le he abierto Ok Opeador Opeador Oye Esta vez no fue un intento fallido Hurra Después de 32 veces Tenía que funcionar Fueron 3 Cállese 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 Fue un infinito Ok 1230 puntos Agarro la caja Me imagino ¿No? Sí Vamos a que me salga Algo bueno Un sniper Un sniper Pero que le toquen Un sniper Una M1A1 Carbine Dice que chingadas es eso Pero suena bueno Sumo un rifle Bueno ya una caca Un headshot significa Sin cabeza Pero todavía pensando Ah no tiene sentido Pues tampoco el arma Porque en serio Puede dejarlo sin cabeza Y puede seguir caminando Ahora Este es algún cura No me alcanzo A ver Ok Es que pensé Que me alcanzaba Para comprar otra vez La caja No Yo nomás Compré una vez La caja Y ya Y no Vetejo Por la otra arma Dejare A llegar a 50 Y a cuchillas La tonpe La tonpe Ah Este rifle A veces Los zombies No se ponen En su mira Uh Le traspasó La bala Le quitó La cabeza A uno Y Mató A otro Ronda 3 Todavía Estamos esperando Que lleguen los zombies Consiguen Max ammo Voy a sentarme mejor En mi silla Porque Se me está desacomodando El calzón La tanga Interesante tu tema Manolo Gracias Gracias Y Por si no lo sabían Me llamó Manolo Y me salió un Nook Porque De todos Creo que era el último zombie Estúpido Me faltan 20 puntos Para conseguir Juggernaut Ahora repara Me voy a reparar Dos Nomás Ok Juggernaut Consiguen 10 puntos Sextas Correle 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 Ronda 4 2510 puntos Camino El Juggernaut Mató un zombie En el camino Dos en el camino Ay Güey Puta madre Me salieron Un chingo Ay güey Mejor me caigo Ok Todo va bien Están empezando A caminar Un poco más rápido Pero todavía Está controlado Según yo Está controlado ¿Qué es eso Que tienes ahí Yaquito? ¿Dónde mijo? ¿Dónde? ¿Qué ¿Qué era ese sonido? Se llama Cuando la luna Explota O sea El easter egg De Amun El mejor easter egg De todos De Black Cuts So best Si Oh Conseguí una Max Emo Por cierto Max Emo Ay Ah Ok Ronda 5 2010 Hace dos años 2010 M1A1 Carbine Y la Colt M1A1 Carbine Tengo perros Cuando el punto 2010 Ya tiene que verlo Sí Y la Claymore Las que? Claymore 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 no Ostalix Alí ¿En serio? 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 a ellas por todos los perros estas cosas las demás y que si puedo voltear para atrás este que se vuelve para hacer una verga salir de aquí de conseguir las creyentes correa pero te o no los trabajos el web el tema a la ronda 5 la externa mil 670 puntos cuánto mil 670 no puede ser hola 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 bueno son bouncing betis pero aquí yaquito le dice claymores yo no tengo problema con eso y espero que ustedes tampoco oye yo hoy vi en facebook que de quien era este cuerpo y era un cuerpo femenino muy fuerte un cuerpo femenino muy fuerte en facebook es que en facebook tengo de like a los simpsons ajá y están pasando el episodio en el que aparece march con cuadritos y músculos y todo que pedo es de para la gente la gente que no sabe hermano le gusta a las mujeres con cuadritos así que chicas ee ee pintense unos cuadritos no me importa ee píntenselos ee 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 10 no claro se ponen la se prenden las cosas esas de las 17 para arriba si tienes problema ah bueno es que no le hagan caso bueno no me dejas de terminar no prendan las trampas en las rondas tempranas bueno perdón 5.000 puntos ronda 7 ee dejo me pongo mis bouncing betis otra vez ee ee 5.000 puntos ah m m m m m1 a 1 carbine ee todo bien 5.200 que hago para esta ronda o que me recomiendas 1.200 m 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 explicó lo que es la música islam la explicó la marano como avanzan para ganar es como salsa ok 5100 puntos en un programa de aquí en una hora que hay por el corte ¿Caja? ¿Caja? ¿Qué? Sí, caja. Dame algo bueno. ¿La sniper? Ay, no. ¿Por la pistola no la cambias, no? No. Ok. ¿Le espero y agarro otra caja? Sí. Yo vi a Nova que le salió la sniper. Uf, colaterales everywhere. ¿Con la qué? La sniper. No, era un sniper poderoso. Oh. Ok, Thompson. Sí, Thompson. Ok, Thompson. Por la pistola ahora tengo M1-1 Carbine y Thompson. 3.260 puntos y cambiamos a la ronda 8. No sé, pero suena como un comentario muy oficial. Pero, no sé si lo sabían, pero lo estoy diciendo para que Yakito me siga aconsejando. Para que no muramos. Porque si vi, no podría llegar a la ronda 3. Tristemente. Bueno, no es que no pueda llegar, es que la mayoría del tiempo me muero ahí. Esa es otra cosa. Bueno, veo muchos zombies allá arriba peleándose. Veo un eclipse. Es tu oportunidad para hacer el easter egg. Oh, fuck. Se me olvidó poner los bombás en vetis. No queda broma, no se puede hacer el easter egg. Ya, ya los puse. Sí, ya lo hice. Sí, ya lo hice. Sí, ya lo hice. Hubiera estado jurada que hubieras caído. ¿Cómo se va a hacer un easter egg? ¿Un easter egg de qué? No, no, no No, no, no No, 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 no Doble punto Se apuntó dobles Y... Conseguí un martillo Y mis bouncing metros los mataron 7,550 puntos Ronda 9 Perros Entonces Ok ¿Tú crees que esté preparado? ¿Ronda qué? Ronda 9 ¿Cuántos puntos? 8,130 Ya, ya dejaste ¿Tienes crawler o está comenzando? Son perros Ah... Ay, voy abriendo, tienes tiempo Voy corriendo mientras estén los perros No creo que te mate Ok, ¿cuál es perro? ¿Cuál es perro? No se olviden ¿Que hablo la que siempre abrimos? Sí, la que siempre abrimos ¡Es tu perro! Este perro me está montando Oh, fuck Oh, fuck Ok Ok, tengo que sobrevivir en una ronda más De ese perro me... Persiguió Y casi me mata, entonces lo tuve que matar Ok Ok Baltic Betis Y... Y acá Ok Sostenemos una ronda más Y dejamos un crawler Ronda 10 7,990 puntos ¿Te agresó la puerta? Eh... No, no la abrí, ¿por qué? No, no la abrí Ok Vale, dejo un crawler En esta ronda Ok Si Ok, ya lo tengo Acabo de empezar la ronda y ya lo tengo Ok 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 Vamos bien, vamos bien Ok Bien de putos Solo espero no haber matado el crawler Oh, no Se me acabaron las balas Nooo Ronda 10 21,840 puntos 159 kills 42 headshots Recuerden dejar un comentario Un like Una suscripción Y un favoritos Por favor Nos ayudan mucho más De lo que está entrando Y vean Yo soy TeyepicDude Kinggatzuma El Ojaquito El Ojaquito Y los dos nos despedimos Hasta la próxima Adiós Adiós.